... Bueno, me iba yo a la publicidad hablándole de ilusión... ...de ilusión hay que hablar hoy, ¿no? Enrique, buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días todavía, pues nada, buenos días a todos los espectadores. Mucha ilusión, la que se vivió ayer como cada año en la elección de los Reyes Magos, Cartero Real y Estrella de Oriente. Y ilusión que se también hará extensiva a todos los niños de la ciudad... ...y por ende a los padres, a los abuelos, a los hermanos, en fin, a todos, ¿no? Claro, y a los asociados y a nuestro enviado especial, Germán García, buenos días. Enviado especial. Bueno, acudí como socio del colectivo. Ya se ha dicho, asociado como socio y enviado especial, ya aprovechamos, abusando. Día grande, ¿no? Día grande, fue una tarde muy emotiva, como todas las tardes en las que la asociación da a conocer los nombres. Ya te llevo unas cuantas, ¿eh? Bueno, sí, yo llevo ya cuatro años viviendo este tinglao, desde que saliera como Cartero Real, que fue una suerte para mí y una gran experiencia. Te digo que cada tarde que se da a conocer los nombramientos de Cartero, Estrella, Reyes Magos, es muy emocionante por esas personas que conocen la noticia y que comparten contigo la satisfacción de ser elegido. Pero la tarde de ayer tenía una intrahistoria, como tú me comentabas antes de entrar en directo. Y también, pues, una persona muy especial para la ciudad de Cádiz. Oye, Germán, que a lo mejor estamos hablando aquí y a lo mejor en casa todavía no sabes cuál es el fallo. Bueno, el fallo, entiéndeme. El fallo del jurado, ¿no? El fallo del jurado, ¿no? Nosotros muy acostumbrados. Pero es un fallo muy bonito. Es el lenguaje muy vuestro. Aquí, en este fallo, todo el mundo queda contento, ¿no? Exacto, hombre. Aunque la ilusión de aquellos que también aspiraban... Es un fallo, pero un gran acierto. Sí. Y también la ilusión de aquellos que aspiraban, pues, que se han quedado, pues, ahí, tal vez, a lo mejor en las puertas, pero que otros años, pues, podrán optar a estos mandatos. Y lo que yo te decía, Miguel, una tarde muy emotiva, la ilusión continúa en el día de hoy. Ver la portada de la prensa local hoy, entran ganas de estrujar la página, porque es muy tierna y muy entrañable. Y lo que tú decías, vamos a comenzar por el principio. Comenzaba la Asamblea Extraordinaria, después de que el colectivo de Reyes Magos se reuniera con el alcalde, que hiciera llegar las personas que habían quedado en los primeros puestos para optar a estos cargos y se abría el sobre lacrado de José María González, firmado por él, y el presidente Antonio Tellez daba a conocer el veredicto. Una vez conocido el resultado de las votaciones celebradas el pasado día 19 de octubre y como consecuencia de ellas, la propuesta que formuláis como candidatos a encarnar los entrañables personajes de Reyes Magos, Estrella de Oriente y Cartero Real el próximo año, seguidamente me complace comunicarle los nombres de los designados que llevarán la alegría y la alusión a los niños gaditanos en las próximas Navidades. Reyes Magos, Renkas, Armando Núñez, el tercero, el tercero, el negrito, Carmelo García Muñoz, segundo lugar, empezando por, bueno, en este caso en medio, da igual, Rey Gaspar Don Rafael Fernández Bernal Ese sí está Y en primer lugar, por el orden de hecho, el Rey Melchor Que este sí sé que no está, puesto que no está en Cádiz Está afuera Don José Luis García Cocío El celo Estrella de Oriente Doña Elena Medina Aparicio Y cartero real, aquí sí tengo que hacer o dar una explicación del tema Cartero real, Don Miguel Clarés Otro aplauso, Don Miguel Bueno, para esta se resolvió el enigma Y con sorpresa Y con sorpresa Y con sorpresa porque Bueno, sorpresa o esperado también Había mucha gente que quería Muchos de los que han sido nombrados Tal vez se habrá quedado a las puertas también Otros con una buena puntuación Hay que recordar que Cualquier gaditano o gaditana Se puede proponer para ser Cualquiera de estos personajes tan entrañables de la Navidad O cualquier colectivo Cualquier ciudadano Puede proponer a cualquier otro gaditano o gaditana A estos puestos Y nada, los socios del colectivo Que acudieron a la asamblea celebrada La tarde-noche del pasado miércoles Pues emitían sus votaciones Después Con un interventor nombrado por sorteo Junto a la junta directiva de la asociación Recontaban los votos Y se llevaba al alcalde Los seis primeros puestos de reyes Los dos primeros de cartero Y las dos primeras estrellas El alcalde puede tener potestad Para intercambiar uno de estos puestos Estamos viendo un poco las colas del momento Bueno, me imagino que De hecho me estabas comentando Que uno de los... Rafael Fernández Rafael Fernández estaba allí Que quería escuchar en directo Se encontraba presente puesto Que es socio de este colectivo Ha habido en otras ocasiones Que han coincidido allí Pues personas que han sido nombradas Elena Medina De Línea 6 Comunicación Estrella de Oriente En 2017 También se encontraba junto a su padre Carlos Medina En esta asamblea extraordinaria Que se realizó O que se llevó a cabo justo Un día después De la asamblea ordinaria Para la elección de candidatos El compañero Sánchez Reyes Que cubría la información Para Diario de Cádiz Estamos viendo a Fátima Que fue estrella de Oriente Y ahí estábamos nerviosos Y ahí estamos viendo Al cartero real Llegando Uno de los momentos de la noche De la noche Saludando a Agustín Rubiales Que fue el rey mago Enrique Uguer Vamos a escuchar Si os parece Olvidéte el rey mago Cándalo iba a ser El color que me hagan Con los ojos Tú y yo Cómite el rey mago Que yo te veía Cómite el rey mago Qué bueno el rey mago A poseótico A poseótico Qué está Gustavo Pa ti Raúl Para ti Raúl El Cameral Te están esperando arriba De un mundo Yo para el pared mago ¿Y sabe quién es? Bueno te lo digo Quién son los reyes Oye pero yo digo una cosa Vosotros también Es por garantizaros Que las cartas llegan ¿No? Sí Las cartas este año Van a ir las primeras Las nuestras La tuya La de Raúl La mía La de Enrique La de Raúl Decía Raúl 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 Domínguez Mira Subía Subía Súper ilusionado Ahí entra ya En la asamblea Saluda a Carmelo Saluda a Fátima Del barrio de Santa María Que están vinculadas A ella A este barrio Donde vive Miguel Miguel Cuesta Con Miguel Cuesta Con toda la junta directiva El presidente Antonio Telles Recibiendo al cartero real Miguel Clare Fue el último en llegar Estaba engañado Me tocó la suerte De tener que llamar al hermano Al mediodía Y comunicarle En nombre de la asociación De Reyes Magos Que estuviera cerquita De la calle Cervantes En torno a las 8 de la tarde Porque su hermano Estaba Entre Los dos filaristas Y después la asociación Me dio el privilegio También De que llamara yo Personalmente A Miguel Clare Y le dijera Miguel ¿Qué pasa hermano? Claro Digo Que eres el cartero real Oficial Ahí está Tenemos la foto Cartero real oficial De las navidades Y dice No me digas No me digas No me puedo imaginar Bueno Tú has pasado por ahí La ilusión que hace eso Pues la verdad que sí La verdad que sí Que es uno de los días más emotivos De los que les queda Por disfrutar Oye Germán Que ha sido además Este año Una altísima participación En cuanto a asociados En las votaciones Es algo destacable también Porque dentro de la campaña Que ha realizado La asociación de Reyes Magos O de las nuevas propuestas De este colectivo Que tiene ahora Una nueva junta directiva Pues ellos se propusieron Ampliar el número de socios Hicieron una Campaña brutal Para captar más asociados Y según me decían En la asamblea De seis meses para acá O de un año para acá Han conseguido Registrar 70 nuevos asociados Entonces de esos 70 Fueron muchos Los que acudieron A esta asamblea Y fueron un total De 99 las personas Que acudieron A realizar El ejercicio democrático De votar A los Reyes Cartero y Estrella Bueno Que digo yo Que este año Siempre es especial Pero este año Tiene una particularidad ¿No? Y se desveló De hecho allí ¿No? Se desveló Yo pensaba Que no se iba a hacer público Una intimidad Que ocurrió En la mañana De ayer jueves Vamos a verlo Y ahora pues Hablamos Opinamos Y comentamos Y le damos Y le damos las gracias Hay que hacer una aclaración Que es la siguiente En las votaciones Hubo un solo punto De ventaja De otro señor Sobre Miguel Miguel Clárez ¿Eh? Entonces esta mañana Cuando se lo llevamos Al señor alcalde Uy que pena Con lo ilusionado Que está el barrio Y la sociedad Y esas cosas Me miró Y le dije Bueno pues Usted es el que tiene La última palabra Digo hombre Una cosa que podría hacer Si usted lo cree conveniente Es Llamar a la otra persona Que ahora después Diría cuál es el nombre Decirle Lo que hay Y A ver Si él Por esa gran persona Que es Miguel Puede hacer Una sesión Y así fue Cogió el teléfono Se fue A otra parte De De donde estábamos Al final Del salón Estuvo hablando Con él Y dijo Por supuesto Miguel Es un gran hombre De Cádiz Y es el que se lo merece Un aplauso Para que todos Lo sepamos Porque creo Que es justo De que lo sepamos Quién ha sido Ha sido Enrique Miranda De Onda Cádiz Su turno Señor Miranda Felicidades No Felicidades No Hombre Como no Como no voy a felicitarlo Hombre esos gestos Primero por Por la elección No consumada Y segundo Por la decisión Todo generosidad Es que yo creo Que no puede haber Mejor cartero real En esta ciudad Que Miguel Clare Sinceramente Cuando me llamó El alcalde De la ciudad Que efectivamente Es que lo ha contado Muy bien Tal como sucedió La secuencia Me llamó Me comentó Lo que había ocurrido El número de votos Y es que sinceramente Germán Tú lo sabes muy bien Porque es que lo hablamos Dos días antes Es que te lo dije Te dije Que bien Que está Miguelito Ahí Con la ilusión Que a él le hace Y lo que significa Eso para Llevaamos días Hablando de Claro De los movimientos Que había en redes sociales Y tú fuiste Quien me desvelaste De esa masa Que tiene alrededor Miguel En esa sombra De Moreno Y en San Juan de Dios En la calle Plosia En el bar Los Padellones Y me contó La situación En este caso Bueno Y tú Cuando viste Cuando tú estabas En la lista Que te lo mandé Digo Me acaban de mandar El correo Con el listado De cada una De las propuestas A Reyes Cartero Digo mira La de cartero Y yo que estás tú Dentro Y me dijiste Textualmente Dice por favor Herman Como tú me llamas a mí Por favor Herman Tú Y todos los que tú Conozcas Por favor Que voten a Miguel Clare Que Miguel Clare Yo es que me emociono Con estas cosas Y es verdad Sí hombre Yo estoy muy agradecido También a las personas Que me han propuesto Para Para cartero real O sea que no significa Que Que no quiero tampoco Que se sienta mal Que me siento muy agradecido Date tiempo Bueno Pero que de verdad Que es que Si es que mejor ¿Quién va a ser? Sí que los que conocemos A Miguel Y toda la gente Que tiene alrededor Y lo que representa Para la ciudad Él como Esa bellísima persona Que es Y la asociación Lo ha querido hacer público Y Yo le dije Al alcalde Que no lo hiciera público Realmente Yo creo que es un detalle Que debería O debería no Que ya Que debía de saber La sociedad gaditana De esto que has tenido Enrique Vale pero ya Vamos a seguir Y vamos a seguir Yo simplemente Voy a quedarme Con un comentario De tantos y tantos Que te han hecho A través de las redes sociales Que te merece ser ya Por nombramiento Impuesto Este año Cartero Real 2018 Que mereces mucho más Como ser pregonero Dios momo O rey mago Pero me quedo Me quedo Con un Tweet Y es del amigo No De un comentario En mi post De Facebook Donde escribí una cosita Ayer Del Lali Y dice Gracias Enrique Miranda Vuelvo a creer En los reyes mago Hombre Y en el cartero real Ya te digo Bueno vamos a pasar De verdad que me abruma Bueno vamos a quedarnos Con la alegría De Miguel Clare ¿No? De felicitación Bueno Felicidades Muchas gracias A todos los que Personalmente Disculpanme Y a todos los que me habéis Enviado Tweet Y Facebook De verdad Por Facebook Y redes sociales Que muchísimas gracias De verdad Pero que vamos a tener Un gran Que viva Miguelito Clare Vamos a tener Un gran cartero real Un dato Por cierto Que hay que celebrar Lo que en San Juan de Dios A la una y media Hay una buena preparada Que se descochan Botellas de cava Un dato simplemente 99 personas Acudieron a esa asamblea 46 votos Para Enrique Miranda 45 votos Para Miguel Clare Es decir Que prácticamente La mayoría De la asamblea A mi me faltaba nada más Que me dijerais eso Fue bipartidista Fue de los Clare Y fue de Miranda Que digo entonces Que pongo a la atención Del cartero real Don Miguel Clare Don Miguel Clare Presidente del Val Los Pabellones No, no Yo con eso me va El cartero real A mi lo de los Pabellones Para el negociado Que yo me traigo Aquí en esta carta ¿Lo escuchamos mejor? Vamos a escucharlo Que nos vamos a seguir emocionando Vamos a escucharlo Que esto Va a salir bien Los Reyes Somos los mejores Para que lo sepáis Que esto lo hago yo bien Porque aunque yo No es de Yo no sé La idea mía Pero al final Alza a él Yo digo Que este real Para ellos Gracias a ellos Y para Para mí Y para mi Para mi familia Y para toda la gente Gracias a ellos Para ellos Por votar Por mí Y por antes Lo quitar por allí Gracias papá A los niños Que antes Que nada Cuando a él De los metros Las notas Me te quedan Antes de mí Después Ya yo se los digo Yo ¿De quién te acuerdas En estos momentos? ¿De quién te acuerdas? Yo me recuerdo De todo De todo Y estoy orgullo Cuyo 6 De Cartel Real Porque esto es Cerón verde Para antes De Cádiz Y nada más Que eso es lo que hay Bueno pues ya Lo tengo cumplimentado A la atención Del Cartel Real Miguel Clárez Ya mismo lo cierro Y ya Ya tienes tu carta Hombre A ver si llega Bueno lo cerramos Y fue uno de los protagonistas Porque hubo más protagonistas Hubo uno que no Estuvo presente Que no puedo estar Porque Celu se encuentra De gira En Canarias Triunfando Ayer actuaba Creo que en Tenerife Y no sé si hoy En Lazzarote Creo que al revés Creo que hoy Estaban llegando a Tenerife Hoy a Tenerife Manolo Sánchez El compañero De cualquier modo Bueno Si no lo da Yo no lo recuerdo Hicimos la noticia El pasado martes Pero sé que va a estar En cuatro islas afortunadas A lo largo de estos cuatro días Desde el día de ayer Pues verás cuando vuelva Lo que le esperas Bueno Y vamos a intentar Entrar con él En unos minutitos Gracias a la técnica Él nos va a aclarar Dónde estuvieron anoche Lo que sí sé Lo que sí me consta Que han tenido un triunfo Espectacular Sí, sí Apagullante O sea que ha sido Impresionante Como siguen a esa chiricota A todo el carnaval Pero sobre todo A esta chiricota allí en Canarias Oye por cierto Vamos a escuchar A los que sí están Miguel Clárez Celu Nos quedan Tres candidatos O ya no candidatos Tres nombramientos La Estrella de Oriente Baltasar Y Gaspar Digo por el orden Que llevaba el presidente Por no llevarle la contraria Pero nosotros Lo hemos puesto Por Estrella Merchor no está Así que Gaspar Y Baltasar En el orden lógico Vamos a escucharlo Todavía ni me lo creo Pero vamos Que estoy muy 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 contenta Y ya se me han pasado Un poquito los nervios Porque llevo un día hoy Vamos para que te voy a contar A ti Que todo pasa por esto Ahora mismo Estoy un poquito en shock Lo primero que me ha acordado Ha sido Bueno me he puesto a llorar Cuántito que me lo han dicho Lo primero que me ha acordado Ha sido de mi familia Y nada Yo lo único que quiero Es que los niños Que por cierto me encantan Que estén muy contentos Que tengan mucha ilusión Y que eso no se pierda Y que empecemos bien el año Pues nada Que ya están aquí los reyes Que sean muy buenos Que los reyes lo ven todos Y que nada Que vayan preparando la carta Para dársela al cartero ¿No? Es una sensación enorme Que ahora mismo es indescriptible Yo creo que esto va a ser Un cúmulo de sensaciones Y viviéndolo poco a poco Bueno yo creo que esto Te obliga a trabajar O sea Disfruta el momento Hasta el día 6 de enero Y después trabajar Porque esto te motiva mucho La verdad es que a mí siempre Me ha gustado hacer Algún tipo de obra benéfica Pero sentirte protagonista De algo Pues la verdad Ya en su día Colaboraba en la parroquia Del Rosario Donde yo Donde yo era Vamos Estaba allí con el padre Aquiles Al que quiero mucho Y ahora pues A continuar A recordar viejos tiempos Y retomar un poco Todo aquello Pues la verdad Con muchos nervios Me he enterado por Elena Que fue quien me presentó Y me dice Vente para acá Que están nombrados De Bartasar Y la verdad Que muchísima ilusión Yo tenía muchísimas ganas Y uno de los días Más felices de mi vida Eso hay que disfrutarlo A partir de ahora Hay que disfrutarlo a tope Sí Me he pintado de negro Sí En la comparsa Raza Maldita Me he vistido de negro Y aparte también Me he pintado de negro Para otros reyes del barrio La verdad que yo Me acuerdo de mis padres De mi padre De mi madre De mi suegra Que le gustaba Este tipo de cosas Un montón Mi suegro Y como no Mi mujer y mis hijos Porque mi hija Si yo estoy ilusionado Mi mujer y mis hijos Están igual o más que yo ¿Entiendes? Aparte es buena compañía Muy carnavalesca Muy carnavalesca La verdad que Que vamos Vamos muy buen equipo Hombre por favor A 15 piedras Barcelo del pueblo Hombre el lobo Con gancho Muchísimos años Aquí cantaremos algo Y con Miguel Y con Miguelito Y Miguelito Ahí está Las últimas preguntas Eran relacionadas Con la faceta A la que yo me dedico Mayoritariamente A lo largo de mi vida O en mi trabajo Que se había vestido De negro Una vez en el Falla El rey Baltasar Lo comentaba Con la comparsa Raza Maldita Que ha compartido Muchos años De escenario Con José Luis García Que había cosido el celu Con las comparsas De Enrique Villegas Cuando se lo era Comparsista Claro que hay que decir Y que es una corte Muy carnavalera Este año Porque tenemos El celu Tenemos a Carmelo Y tenemos a Miguelito Clares Bueno y los que faltan Se le hacen pronto Carnavaleros Y ya estamos En pretemporada También en eso Claro que sí Ya estamos Yendo a los locales Bueno Oye es fantástico Antes de luego Tenemos la celebración De los reyes magos Bueno que ya empieza A rodar la ilusión Claro Al menos de ellos cinco Y a contagiándola a todos Eso Y a contagiándola a todo el mundo Que se veían imágenes antes Que se le entregó a ella Una carpeta Para que no se olvide ¿Lo he visto que son los deberes? Los deberes Recibimiento del alcalde Imposición de insignia De la asociación De reyes magos de Cádiz Almuerzo en el bar terraza Visita y recepción Del obispo Don Rafael Zornosa Gala de proclamación Gala de la ilusión Recorrido del día cinco Del día cinco de más Me imagino que no tienen horas Porque el día cinco Lo recordabas tú De tu experiencia Desde que empieza Hasta que termina Bueno te faltan Claro de mi experiencia Hay como enviado especial Que me has enviado también En las últimas ediciones Yo prefería ponerte En ese protagonismo No en el otro Pero bueno Este año no Me apunto ya Bueno De hecho Miguel Ayer dijo Que Enrique Miranda Y yo teníamos que ir En la carroza Bueno y Hugo Y creo que Hugo Baca También lo ha liado Hay que decir Que Hugo Baca Fue el primer cartero real Año 96 Y bueno y Miriam Peralta Miriam Peralta Miriam Peralta fue estrella No la cartería Miriam Peralta Me llamó Le puse el teléfono Que tenía A Julio Con resfriar Y le decía No te preocupes Miriam Que yo voy a hablar Con los reyes Y tu niño le voy a quitar Yo el resfriado Porque el niño Tiene que estar Para que yo le tire Caramelos Sin gluten Claro Que mi sobrino No puede comerlo Que bueno Oye que una tarde memorable ¿No? Una tarde noche fantástica Y lo que nos queda por vivir Lo que nos queda por vivir La verdad que enhorabuena A todos Felicitaciones a la asociación Gracias a todos los que lo han apoyado Y lo Lo disfrutaremos Los personajes externos también Que lo han posibilitado Hombre A todo el mundo A la intermediación Del alcalde Yo creo que va a ser algo Muy bonito Para la ciudad Como tiene que ser ¿No? Como tiene que ser También este año Bueno ya ¿Ves? ¿Cómo recuperamos nosotros la ilusión? Claro que sí Quiero que continúe a la cabalgata Por el centro de Cádiz Por el CAS contigo Me adelantaba la asociación De reyes magos Así que de nuevo pues Ya pedirle a los reyes magos Que haga mejor tiempo Que el año pasado Que los vayan encargando Un día bueno Claro Que temporal Por eso Me estoy acordando ahora Todavía lo recuerdo Me estoy acordando Por el equipo de la Alameda Ese puede ser Ese puede ser uno de estos regalos Que se acuerda Sigue apuntando Recuerdo Que desconectamos Se recogió todo Y se escucha Ta 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 Que yo la banda Que está sonando la banda Claro Llovía Y empezó a salir el corteo A 200 metros De donde nos encontramos Santa Bárbara Salida del corteo Nosotros En Reina Sofía Exacto Y los compañeros En 7 minutos A montarlo todo Este pedazo de equipo Que tiene esta casa Lo montó todo Para que al día siguiente Pues ese mismo día No dijera a nadie Que la televisión municipal No había transmitido La ilusión A todos los radicados Que no podían salir a la calle Aquí a nuestra manera También hacemos magia Bueno Pero magia Los invisibles Los fantásticos invisibles Y maravillismo Que hizo los compañeros Porque vamos Bueno pues ya empezamos aquí A marcar fechas En el calendario ¿No? Sí Creo que el día 10 Jueves de noviembre Será la recepción Del alcalde En el ayuntamiento De Cádiz Será el primer acto Oficial De su majestad De los reyes magos De oriente El cartero Y la estrella Almuerzo en el terraza Y después El sábado 19 En la gala de proclamación Imagino que se repetirá El escenario Que será El traspaso de corona De los mártires ¿El traspaso de corona es cuándo? Y el traspaso de corona Suele ser Casi ya el último acto Sapura Para que También los que Fueron el año anterior Que vayan disfrutando Porque al almuerzo De terraza Van los anteriores Junto a los nuevos También en la gala De proclamación Pues se proclama Pero no está El traspaso de corona Bueno Son días para convivir Para disfrutarlo Y nada Miguel Que estamos ya Haciendo la cuenta Que está aquí La cuenta y la carta Que después de la navidad Están los carnavales No, no, quita, quita La cuenta y la carta Empezás a hacer la carta Bueno Yo voy a poner Que no empiezo Muy temprano el concurso Que no empiezo Muy temprano el concurso Bueno Aparte de eso Bueno Nosotros ya decíamos Que hacemos magia Pero No siempre nos sale La de la llamada Se nos va No nos ha resaltado Hoy la magia Es que están Están con los vuelos De isla a isla Actuaron ayer Terminaron tarde Bueno Imaginamos que estará Un poco ya Y en cualquier caso Nuestra felicitación Al rey Melchor Le mandamos un guiño Y le mandaremos también Oportunamente una carta Por si el cartero se despista Que pasará por aquí Tarde o temprano Tendrá que estar por aquí Para repartir ilusión Deseando verles A todos Deseando verles Bueno pues felicidades A todos A los cinco elegidos Incluso al candidato Al finalista También los felicito yo De mi parte Bueno y que ya saben ustedes Empiezan a apuntar fechas En el calendario Que vamos a disfrutar Bueno No nos queda nada Aquí el 5 de enero O no Claro que sí Nosotros a contagiar también La ilusión Solo faltaba Yo me voy con muchísima ilusión De aquí Y agradecido por este ratito Que hemos echado Bueno Buen ratito que hemos echado ¿No Enrique? Calentando motores Calentando motores Me habéis abrumado un poco Pero bueno No, no No pasa nada Lo que así lo merecías Nosotros nos desvelamos el secreto Pero ya una vez hecho A cada uno lo suyo ¿No es verdad? Pues claro que sí Y así lo transmitió Ayer como han visto Desde la asociación de Reyes Magos Al compañero Enrique Miranda Bueno pues hasta aquí Por ahora Primera estación de Reyes Magos Bueno Nos queda Ya te digo el calendario Que nos queda de Reyes Magos Ya después Entraremos los carnavales Vamos a seguir el calendario Bueno pues decir que hay otra fecha En el calendario importante A ver Los Tos Santos Anda que te quiero ver Eso, eso Todos los que la han felicitado Y han compartido el gesto Que ha tenido Enrique Enrique se merece Que el próximo jueves Día 27 Estéis en el salón de pleno Del Ayuntamiento de Cádiz En el pregón de Los Tos Santos Arropando a este Ya gaditano Hombre Como el Mapo Como el Mapo No se sabe muy bien Del puerto de Cádiz Vaya escúchame Mejor día el puente No lo diga que se te queda el mote Mejor de la otra El pique el vaporcito El vaporcito El vaporcito lo se lleve Cuida con los finales Que es en el salón de pleno El pregón Pero que lo que hay que hacer Es disfrutar Salir a la calle Ir a la plaza Ver esos puestos engalanados Con esa Bueno Con esa ilusión Ese entusiasmo Que le ponen todos los granos Y a ti trae castaña y nueces Que ya te lo hemos encargado Castaña Castaña asa Sí señor Festividad que se celebrará En los mercados municipales El día 31 Lunes En ese puente De Tos Santos Hay que ambientar la ciudad Todos los días A partir del jueves Y hay que tirarse a la calle Para disfrutar de esta cinta De Tos Santos No Halloween De Tos Santos Vamos a darnos tiempo Primero hoy Ya llegará Los Tos Santos La semana que viene Sí, sí, sí Antes Y como previa Nosotros nos vamos a ir Ahora a hacer una pausa Pero ya saben Que hoy comienza El Fit Y también aquí Desde El Mirador Previamente nos queremos Asomar al Fit Con lo cual Señores Hacemos una pausa Y volvemos con el Fit Si aquí el calendario No se nos escapa una Sí, sí Fui hasta el Fit Sí, sí, sí Fui, fui, fui Anda que Pausa Y nos metemos en el Fit ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!